En el hospital, ella no tenía ni siquiera 24 horas de nacida cuando le hicieron la prueba auditiva. Ellos dijeron que ella no la pasó. Ellos me dijeron que él no pasó la prueba auditiva de los recién nacidos y que el pediatra vendría a hablarnos al respecto. Yo era madre adolescente soltera. Al nacer mi hijo, me dijeron que él no pasó la prueba auditiva. Me quedé sorprendida, sorprendidísima. Ninguna de nuestras familias tienen problema de sordera. No hay nada de eso en nuestros genes. No tenemos un antecedente médico familiar. Todo era nuevo para nosotros. Me quedé un tanto desconcertada porque no me gustó que mi bebé no haya pasado la prueba auditiva. No hizo ningún esfuerzo. Tal vez si se hubiera esforzado, la pasaba. ¿Usted quiere creer que nada malo le pasa a su hijo? Por alguna razón no quise creerlo. Él parecía responderme en esa forma que tienen los bebés. Estaba temerosa de saber que él esté sordo, pero a la vez tenía que ayudarlo. Como somos personas mayores de edad y recién tenemos hijos, nos preocupó el síndrome de Down, pero nunca pensamos en la sordera. La pérdida de la audición no es cosa extraña, aunque para nosotros así lo sea. No tenía conocimiento acerca de la pérdida de audición hasta que mis dos niños fueron diagnosticados al nacer. En nuestras familias no hay sordos. Aprendí que durante los primeros seis meses de vida la mente se desarrolla rápidamente. Ese tiempo es irreversible, o sea que si su bebé no desarrolla el sentido de audición, podría retrasarse en el lenguaje y tener otras dificultades. Podrían tener retraso en el lenguaje o tal vez se quedarían mudos. La comunicación es muy importante para su bebé. La comunicación, esa conexión que existe entre padre e hijo, todo lo que se habla y se escucha es importante y crucial. Pienso que fue muy importante haberme enterado ahora y no estar esperanzada que ella mejoraría más adelante. La regla del 1-3-6 es examine a su bebé durante el primer mes de nacido, llévelo a control y obtenga un diagnóstico a los tres meses, y a los seis meses inscríbalo en un programa de intervención temprana. En realidad, yo no lo hubiera detectado, tal vez porque él podía oír con un oído y podía responder a nuestras voces. Nuestros hijos estaban tomando clases del hable y del lenguaje. Nosotros pensamos que se trataba solo de eso, pero en realidad estaban perdiendo la audición. Hubiéramos pensado que era autista o que tenía alguna otra incapacidad de aprendizaje y él hubiera pasado desapercibido durante sus primeros años sin que lo notáramos. Eso lo hubiera retrasado en la escuela y la confianza en sí mismo. Uno de los errores que cometí fue la negación total de lo que realmente le estaba ocurriendo a mi hijo, y eso causó que su proceso se retrase. No nos quedamos con los brazos cruzados. Después de enterarnos, no dijimos, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya sabremos qué hacer a su debido tiempo. Él es muy pequeño y no puede hablar por sí mismo. Tenía tres días de nacido cuando le hicieron la prueba auditiva. Yo tengo que apoyarlo y hablar por él. Tenemos que educarnos, nosotras, las mujeres latinas, y buscar todos los medios necesarios. Es esa persistencia que tuvimos lo que nos mantuvo hasta el día de hoy. Me dije, resígnate. Este es tu bebé recién nacido y tal vez necesitará usar audífonos. Ve y hazlo. No se confíe que quizás sea fluido en el oído o falla de la máquina, porque podría estar arriesgando la oportunidad de ayudar al desarrollo del aprendizaje, del habla y de la comunicación de su bebé. Usted debe hacerlo por su niño. Si no, no estaría cumpliendo con su responsabilidad. Y para todos los abuelos, les recomendaría que sus hijos sean constantes con todas las recomendaciones dadas. Debe estar alerta a ver si nota algún cambio. Si pasa la primera prueba, no significa que todo terminó. El niño Ford tenía sordera moderada al nacer, y hoy día la tiene más severa. En el hospital me dieron un folleto con unos teléfonos. Los llamé inmediatamente para hacer una cita y llevar al bebé a control. El sistema de referencias que tienen algunos hospitales permiten relacionarse directamente con familias que pasaron por las mismas circunstancias. Eso fue algo que nos ayudó mucho. Enseguida teníamos a alguien allí hablándonos acerca de lo que está a nuestra disposición. Cuanto más pronto empiece mejor. Esto se llama intervención temprana. Es muy importante que empiece con los servicios lo más pronto posible. A lo mejor usted no esté listo, pero definitivamente su niño sí lo está. Si usted da a luz en la casa, asegúrese de buscar centros en su comunidad donde ofrecen estas pruebas auditivas. En realidad, no es tan grave como suena. Hay padres que diariamente reciben peores diagnósticos acerca de sus niños, pero este caso no es uno de ellos. Es preocupante cuando uno está inseguro de que si nuestro hijo pasa o no la prueba auditiva, pero al fin y al cabo, no es el fin del mundo. Hay personas altamente capacitadas que dedican su profesión y sus vidas para ayudarnos. Así que hay esperanza. Yo le dije, no te preocupes, estamos aquí y la apoyaremos en todo lo posible. De todos modos, amamos al bebé. Obviamente lo amamos. Uno se acostumbra y soporta lo que venga. Yo tenía miedo, pero decidí continuar con las pruebas y resultó que él estaba bien. Ella es increíble. Estoy muy orgullosa de ella. Pronto supimos que no hubo ningún cambio, que nuestros sueños y esperanzas no se cumplirían como los de muchas otras familias. Nos alegra verlo progresar. Uno se siente orgulloso como padre, pero requiere mucha dedicación. Es una carga pesada, pero vale la pena. Sí. Me di cuenta que mi hijo tendría una vida normal, porque él está bien. Es importante saber que usted estará bien. No importa el resultado de la prueba auditiva. Usted y su bebé estarán bien. ¿Cómo podría saber si su bebé puede oír? No arriesgue el desarrollo del lenguaje de su niño. Hágale una prueba auditiva durante el primer mes de vida. Hágale la prueba auditiva a su bebé. Hay fuentes de ayuda disponibles. Conéctese con una guía a su lado de Virginia, Conexión del Niño Infante y el Programa de Detección Auditiva e Intervención Temprana. Para más información, llame al 866-493-1090 o visite la página web vahealth.org.